Hola, ¿todo bien? Acá están, estoy en el techo, yo no sé dónde habría ido a Esquivel porque está la escalera, todo, hay una emoladora pero no hay nadie acá lo único que hay son los 13 perfiles, nada más después no hay más nada, no sé qué onda tiene pinta como que se fue algo en un lado yo llegué recién, así que están los 13 perfiles estos de 10, ¿viste? nada más y bueno, y esto viene quedando así más o menos, queda bastante bien igualmente queda medio, para hacer un entrepiso va a ser un altillito pero muy chico, la verdad que es al pedo